hasta ahora están todos ordenados pero pueden ser que estén desordenados de hecho miren el de abajo tengo primero x quinta discúlpame porque acá me equivoqué y bueno, tiene algunos rayones este apunte perdón, son los ejercicios resueltos acá tengo x quinta y acá tengo x séptima o x a la 7 si yo lo ordenara en orden decreciente de izquierda a derecha el x7 debería ir acá primero pero bueno, en este caso no nos importa tanto yo les recomiendo siempre que lo ordenen porque mientras más ordenados sean en matemática no es que no cometan errores pero van a tener menos posibilidades de cometer errores así que ordenen cuando puedan vamos al segundo ¿qué factores comunes tenemos? fíjense en la parte literal ¿qué tenemos? ¿tenemos algún factor que sea común? x la x ¿y cuál es el exponente máximo el mínimo que encontramos? a la 1 bien, a la 1 y en la parte numérica ¿tenemos algún factor que sea común? ¿múltiplo? todos son múltiplos de 5 perfecto, muy bien ahí en el signo ¿cómo tienen que hacer? no se preocupen tanto básicamente si sacan el factor común sáquenlo positivo ¿bien? entonces al dividir todos los términos por ese factor positivo les van a quedar los mismos signos que tenían antes ¿se entiende? si 5x cubo yo lo divido por 5x positivo me va a dar un valor el que dé que en este caso es x al cuadrado pero su signo va a ser el mismo que el término este el signo de esta división va a ser el mismo que el término este y el signo de esta división va a ser el mismo del término este entonces los digo por si tienen dudas de que número sacar por ejemplo acá tienen menos 10 ustedes dirán bueno pero saco 5 o menos 5 de factor común bueno sáquenlo positivo primero ¿bien? ¿me siguen ahí? ¿qué pasa? si yo saco menos 5 lo que debo hacer es dentro del paréntesis cambiarle el signo a cada uno ¿se entiende esa parte? bien Agustín sí, profesor bien muy bien porque este es un factor común único después tenemos factor común por grupos donde vamos a usar dobles factores comunes entonces ahí sí vamos a necesitar el signo ¿bien? bueno entonces nada dividimos 5x que es nuestro factor común porque el 5 es el múltiplo y el sería claro y la x sería la parte literal lo común con el menor exponente ¿bien? dividimos todo y me queda x cuadrado menos 2x más 4 obviamente se multiplica el 5x por todo esto entre paréntesis recuerden que la idea de la comprobación es volver a multiplicar este 5x por los términos de adentro del paréntesis me tiene que devolver este resultado ¿está bien? vamos a ver el último y después seguimos 7x a la 5 menos 14x a la 7 no importa que esté desordenado acá ya les dije más x a la cuarta bueno fíjense tenemos una parte numérica y una parte literal ¿qué tenemos de factor común en la parte literal? ¿tenemos factor común? el 7 7x pará ya lo veo porque estoy contestando se los acabo de mandar che son los ejercicios estos estos no están en el cuadernillo son los del cuadernillo pero están resueltos yo les estoy dando todos los ejercicios resueltos chicos bueno bien veamos acá ¿dónde tenemos factor común 7? 7 y 14 acá sí pero y acá tenemos 7 como parte numérica en ese término hay mucho delay en este término ¿tengo 7? ¿tengo algún múltiplo de 7? sí el 14 y el 21 el 14 y el 21 ¿qué es este? pará no estoy entendiendo algo algo no estoy entendiendo me parece acá me equivoco no sé si estamos viendo la misma pantalla que ustedes por eso ¡ah! el profe no se ve el puntero tampoco no sabemos a dónde está no pero estamos viendo la misma con razón me están preguntando yo estaba viendo esa pantalla ahí está el profe le estaba mostrando cualquier cosa bueno ahí va voy a chequear en los ejercicios si no me he equivocado yo porque por ahí me equivoqué es que en los ejercicios sale 7x 5 menos 14x7 más 21x4 perfecto bien entonces ha sido pura equivocación mía toda equivocación mía viste cuando algún defensor o el arquero se manda alguna que dice toda mía bueno así 7x x a la 5 menos 14x a la 7 más acá es 21x a la 4 ¿está bien? entonces bueno ¿cuál sería? en la parte literal tenemos x a la 4 y en la parte numérica el 7 sería como el mínimo ¿está bien? el múltiplo el múltiplo de todos eso bien entonces sacamos digamos 7x a la 4 sería nuestro este olvídense no está bien hecho así que lo vamos a hacer nosotros como es más se lo voy a sacar para que no lo vean porque se van a confundir cuando lo vean hecho vamos a ver acá ah ya sé mira bien qué feo que quedó por favor ¿dónde está? mira qué feo que ha quedado pero bueno no importa 7x a la 4 sería lo que vamos a sacar de factor común ¿bien? entonces si yo divido 7x a la 5 en 7x a la 4 ¿qué me va a quedar? x si yo divido menos 14x a la 7 menos 14x a la 7 dividido 7x a la 4 ¿qué me va a quedar? menos menos 7x al cubo no, no, no fíjate menos 14 dividido 7 te da menos 2 ah, sí, sí disculpe y x a la 4 menos 2 al cubo menos 2x al cubo claro pero la primera no te queda x a la 4 x a la 5 dividido x a la 4 ¿cuánto es? x ahí está x menos 2x al cubo y el último y el último es 21x a la 4 dividido 7x a la 4 ¿qué me queda? 3 3 perfecto ¿y x no me queda? no no no, porque es x a la 4 dividido x a la 4 se simplifica ¿bien? sí se comió todos los goles bueno este es el resultado este es el resultado correcto chicos después modifíquenlo anótenlo porque lo van a tener que modificar de lo que yo les pasé que está todito mal no, no pero el resto está bien estuve chequeando bueno vamos a ver el vamos a ver uno más para no pasar ese papelón están viendo esto sí 12x cuadrado menos 16x cubo lo que hice acá fue ordenarlo menos 16x cubo más 12x cuadrado y fíjense son los dos múltiplos de porque yo no puedo tomar 12 porque sería 16 dividido 12 también lo puedo hacer pero queda como medio prolijo listo ¿qué hago? tomo su el 4 que sería como el divisor de todos estos dos 4 y en la parte literal tengo x y x cuadrado sería el de menor exponente entonces tomo 4x cuadrado divido menos 16x cubo en 4x cuadrado te queda menos fíjate el signo menos 4x solo y acá que me queda x cuadrado con x cuadrado se va 12 dividido 4 te da 3 y ahí te queda esto ¿bien? ¿entendido lo que es factor común? sí perfecto factor común por grupos ¿qué significa? lo mismo pero hay una posibilidad de que yo saque dos factores comunes distintos por ejemplo tomando dos términos primero por un lado y dos términos del otro lo que sí necesito es que si yo tomo acá un factor común por ejemplo entre estos dos ¿qué factor común podría tomar? fíjense entre estos dos términos ¿cuál podría tomar? 2x 2x supóngase que tome 2x ¿qué sería? si saco 2x de factor común me queda paréntesis y me queda x más a ¿no es cierto? bueno que en el otro factor común también haya un x más a para después juntarlo esa es la condición de que me queden en los paréntesis de los factores comunes porque yo voy a tomar dos factores comunes uno con una mitad del polinomio y otra con otra mitad que dentro de los paréntesis de los factores comunes sean el mismo número el mismo polinomio esa sería como la condición entonces fíjense lo que hace acá en vez de tomar ese que dijimos nosotros que lo podríamos haber tomado tranquilamente toma 2x cuadrado y este término x ese término y este que está acá él toma ese lo vamos a desarrollar en el en la hoja no sé por qué se me va con me va tan fea la letra bueno no, no, vamos a ver de allá donde estoy viendo acá, listo 2x cuadrado toma x esa él lo reordena acá él, digo ella no sé quién lo haya hecho 2x cuadrado x 2ax y a entonces fíjense cómo hace toma un factor común entre estos dos primeros términos el factor común entre estos dos primeros términos es x y qué le queda dentro del paréntesis 2x más 1 ¿por qué toma este? porque acá también saca factor común a y adentro le tiene que quedar el mismo factor común que acá el mismo término que acá el mismo polinomio 2x más 1 ¿lo ven? ¿ven cómo les queda? le quedan ahora en dos términos en este término y en este término en cada uno de esos dos términos hay un paréntesis ese paréntesis tiene el mismo polinomio adentro de cada paréntesis ¿ven? entonces ahora se vuelve a sacar un factor común ¿cuál es el factor común? lo que está adentro del polinomio 2x más 1 si yo saco factor común 2x más 1 divido todo este término en 2x más 1 y qué me queda? x si yo divido todo este término por 2x más 1 qué me queda? a ¿ven? entonces me queda siempre el mismo término que tenía dentro del polinomio que sería 2x más 1 y en el otro multiplicando otro polinomio que es x más a bueno Luciano anda nomás tranquilo si Sofi se complica un poquito más pero no es tan difícil ya vamos a ver algunos ejemplos chicos por favor háblenme si pueden yo sé que algunos no tienen pero quien tenga háblenme porque me distrae muchísimo que me escriban y estoy no quiero dejarlo sin contestarle bien tiene razón Nau se saca factor común ¿qué pasó Renzo? ¿querés hablar? nada ¿me escucha bien? si te escucho perfecto tenía una duda que ahí puso de un lado 2x más 1 y del otro lado x más a el 2x más 1 es cuadrado o se deja solo por lo que es el mismo número en el factor común no esto es un factor común es como decir x yo tengo x acá y x acá lo saco como factor común pero simple no lo tengo que multiplicar no lo tengo que multiplicar entre sí mira vamos a hacer este de otra manera porque también se puede hacer de la otra manera yo quiero que lo vean acá para que no se confundan Sofía me dijo que le costaba a mí siempre me costó Sofía esto no te hagas problema lo aprendes en algún momento lo aprendes fíjense ¿cómo sería la metodología? yo que les sugiero cuenten los términos que hay tienen que haber términos pares eso sí cuatro ¿bien? porque si tenemos tres términos no tenemos de dónde sacar dos factores comunes entonces lo que vamos a hacer es intentar buscar en este ejercicio en este en este polinomio vamos a intentar buscar dos factores comunes o sea dos veces un mismo factor común no un mismo dos veces un factor común bueno el ejercicio ¿cómo lo resolvió el cuadernillo? lo ordenó de esta forma ¿qué hizo? juntó la X la puso acá ¿ven? hizo esto entonces tomó esto por un lado Profe no se está viendo el Word o no se está viendo la puso iba a decir lo mismo ahí está muy bien muy bien hoy estoy como perdido sepan disculpar ahora sí muy bien gracias bueno ¿ven? yo ahí se los separé no están separados se los separé yo como los dos términos que tomo tomó primero estos dos términos y después tomó estos dos términos ¿ven? ¿qué factor común podemos sacar entre estos dos primeros términos? entre estos acá factor común X ¿bien? nada más ¿de qué? si yo multiplico o sea divido todo por X ¿qué me queda? 2X ¿no es cierto? por el primer término por este más 1 eso si divido X por X me queda 1 ¿se entendió Sofi? lo que hicimos este factor común que está adelante es el factor común que va a resultar de los dos términos y este término termina siendo la división de cada uno de estos términos por el propio factor común ¿bien? bien bueno la condición es que en el segundo de los términos que yo elija encuentre otro factor común que tenga este término también sí o sí este polinomio yo no puedo encontrar un factor común cualquiera que no me dé ese polinomio de nuevo ¿está bien? porque si no no podría ser factor común por grupo esa es la otra condición que tiene bueno entre estos ¿cuál sería algún factor común que veamos acá? el 2 no no es factor común la X no la A sí la A es factor común está en los dos en los dos términos ¿está bien? dividimos los dos términos por A ¿qué me queda en el primero? 2X 2X y en el segundo más 1 más 1 ¿se cumple la propiedad de que sean iguales los términos entre paréntesis? sí ¿ven? el de abajo y el de arriba son iguales bueno entonces resolver esto lo vamos a dejar como un cálculo auxiliar me lo ponemos abajo resolver esto sacando factor común o dos factores comunes distintos implica hacer esto X de 2X más 1 más A por 2X más 1 ¿está bien? ahí hemos factorizado una sola vez ¿cuántos términos tenemos ahora? en ese en ese que quedó ahí solito en el medio que es el resultado recién ¿cuántos términos hay? 2 2 este y este ¿bien? ¿tenemos algún factor que sea común? menos 2X más 1 claro este paréntesis es igual en este término que en este término entonces ¿yo qué hago? ¿lo saco como factor común? ese es mi factor común nuevo ahora ¿de qué? digamos uno le dice factor común de ¿de qué? si yo divido X por 2X más 1 dividido 2X más 1 ¿qué me queda? X más el otro término si divido A por 2X más 1 dividido el factor común que es 2X más 1 ¿qué me queda acá? A A bien y ahí nos quedó ¿ven? entonces ahí tenemos factorizado este ya lo vamos a eliminar ahí tenemos este polinomio factorizado en estos términos entonces ¿son equivalentes? totalmente equivalentes bueno este polinomio es totalmente equivalente a este ¿ven? esa es la idea entonces yo paso de un polinomio de 4 términos a la multiplicación de 2 binomios ¿qué pasa por ejemplo si yo hubiera tenido? imagínense esas ecuaciones que vimos acá esas fracciones ¿cómo le llamaba acá? ya les digo no la están viendo ustedes pero ya les digo cómo se llama expresiones algebraicas racionales le llamo bueno fracciones con polinomios ¿va? y acá abajo tengo supónganse 2X más 1 por 3 pónganle bien si yo tengo así ¿tengo alguna forma de simplificarlo? si lo tengo así no pero ¿qué pasa si a este de arriba yo lo expreso en función de su polinomio factorizado su factorización? bueno supónganse que lo tengo así miren ahí ¿qué les parece? ¿no está mejor? ahí yo tengo este término con este término ¿los puedo eliminar? sí se simplifican ese se simplifica con este ¿y qué me termina quedando? bueno esto X más A dividido 3 ¿qué significa este X más A dividido 3? no tengo ni idea es un ejemplo que les estoy dando nada más pero ven que pasamos de una cosa bastante compleja a algo bastante más simple ¿ven? ese es el objetivo de esto de factorizar bueno sí pregunta el 3 no entiendo como yo voy en el ejemplo que había dado no, no el 3 fue un ejemplo le puse el 3 como podría haberle puesto cualquier cosa o podría no haberle puesto nada podría no haberle puesto nada es una tontera ahora fíjense es la única forma de factorizar este que tengo para que me dé dos factores comunes y yo lo pueda expresar como factor común por grupos por eso se llama factor común por grupo porque son dos factores comunes distintos ¿bien? yo lo puedo expresar de alguna otra forma y miren si yo tomo estos dos primeros acuérdense que la condición es que el factor que me queda dentro del paréntesis tiene que ser igual que el otro ¿no? si yo tomo por separado eso ¿lo están viendo acá abajo? ese ¿cuál sería el factor común? 2 2x bien 2x perfecto 2x ¿y qué me queda dentro del paréntesis? x más a yo divido 2x cuadrado por 2x y me queda x y divido 2ax por 2x y me queda a ¿bien? x más a eso milagro muy bien ¿se entiende? 2x por x más a si ya tomé esto ¿qué me queda acá? esto ¿no es cierto? yo tengo que buscar un factor común que a mí me quede entre el paréntesis x más a porque quiero forzar que esto sea un factor común por grupos para que dentro del paréntesis me quede x más a y sea igual que el de acá arriba ¿qué factor común tengo que sacar entre estos dos? 1 piénselo ¿cómo? 1 1 muy bien muy bien muy bien pensé que iban a tardar más yo hubiera tardado mucho más 1 muy bien ¿por qué? porque 1 por x te da x 1 por a te da a entonces el factor común es 1 entonces ¿cómo sería el factor común por grupos de esta factorización si yo la quisiese hacer? x más a por y lo que resta 2x más 1 ¿lo ven? el 1 es este que está acá ¿se entiende? si ustedes lo comparan con el de arriba es exactamente el mismo nada más que está invertido ¿ven? es la misma forma ¿se entendió? sí bueno la forma de sacar factores comunes por grupo de aprender hay algunos tips digamos primero eso ya les digo traten de ver primero que sean pares que sean cuatro términos después traten de agrupar de a dos términos cosa de darse cuenta medianamente cuáles son los factores comunes que van a quedar dentro del paréntesis eso es lo que tienen que hacer previamente casi casi como de memoria digamos mirándolo ¿no? se tienen que dar cuenta por ejemplo tienen que ver esto y decir bueno ¿qué pasa si yo tomo estos dos? ¿qué me va a quedar de igual si yo tomo estos dos? y si no reordenarlo como hizo acá ¿ven? que acá se ve más fácil ahí tengo un 2 acá tengo un 2 acá un término a la 1 acá un término a la 1 es como más parecido digamos si yo separo así separar en dos tratar de ver por encima a ver si más o menos no me da y después largarse a resolverlo individualmente resuelvo primero este me da un factor común resuelvo después este y me tiene que dar un factor común que me quede en el paréntesis el mismo polinomio que acá ahí sí ya me dio el factor común por grupo pero la única forma que lo van a aprender a hacer bien es haciendo básicamente no hay otra fórmula es agarrando ejercicio y haciéndolo así que yo les recomiendo que se metan se pongan porque no hay otra no hay otra forma peques métanle esto es factorizar el común no vaya para allá vamos al otro 12 factor común por grupos es este espérate ahí veo sí ese es por grupos sí el primero que dice x cubo más 2x menos 3x cuadrado menos 6 vamos a verlo ¿dónde están viendo ustedes? la hoja con el ejercicio la hoja con el ejercicio buenísimo dale a ver si lo puedo bajar un poquito ahí va bueno fíjense yo lo que hice fue detectar el ejercicio está tal cual los corchetes los puse yo x cubo más 2x menos 3x cuadrado 6 fíjense ¿qué pienso yo? bueno acá tengo 3 y 6 6 es múltiplo de 3 digamos ahí ya tengo algo tengo un patrón el 6 es el doble de 3 ¿bien? y acá veo que 2 es el doble de 1 o sea que si yo tomo estos dos primeros me va a quedar un 2 de este lado en los dos no sé es lo que estoy viendo al principio después veo el otro término digo bueno acá tengo x cuadrado y acá tengo x cubo sí pero ese x cubo queda compensado con el x a la 1 de acá probablemente me va a quedar un x cuadrado listo me largo a hacer tomo estos dos y estos dos por separado ¿lo ven? yo digo tomo estos dos voy a ver qué pasa saco factor común entre x cubo y más 2x ¿cuál es el factor común? ¿tengo un número común? no pero tengo la x en común ¿bien? saco saco la x factor común x cubo dividido x me queda x cuadrado 2x dividido x me queda 2 ¿bien? entonces el desafío ahora es encontrar un factor común en el otro término que me deje un término x cuadrado más 2 dentro del paréntesis con ese signo no x cuadrado menos 2 tiene que ser x cuadrado más 2 tiene que ser exactamente el mismo para que yo después este y este lo haga factor común entre ellos ¿bien? bueno fíjense si yo saco el 3 positivo de factor común 3 menos 3x cuadrado dividido 3 me daría menos x cuadrado entonces no puedo tengo que sacar el menos 3 directamente como factor común menos 3 lo divido menos 3x cuadrado dividido menos 3 te da x cuadrado positivo menos 6 dividido menos 3 te da más 2 y ahí me queda efectivamente el mismo factor el mismo polinomio entre paréntesis que en el otro término entonces ahora de 4 términos pase a 2 términos donde también hay un factor común que son los que están dentro del paréntesis los tomo como factor común a este x cuadrado más 2 y los otros que restan los pongo en otro polinomio multiplicando a ese ¿ven? x menos 3 ¿se entiende? bien vemos rápidamente el último que no es el último de los ejercicios sino el último que vemos de este x cuadrado menos 5x más 4 más x cuarta menos 5x cubo bueno acá por ejemplo ven yo tengo dos términos donde tengo 5 que tranquilamente los podría tomar a ellos como como factor común o como algo en común entre los dos podría tomar menos 5x cubo y menos 5x bueno están ordenados así yo intenté ver si entre estos dos términos y estos dos términos podría haber factores comunes que me permitiesen seguir avanzando entre x cuadrado y menos 5x ¿cuál es el factor común que ven? x x x cuadrado dividido de x te da x menos 5x dividido de x te da menos 5 bien nuestro desafío es encontrar ahora un factor común que me permita quedar entre paréntesis el x menos 5 y al final encuentro en x cubo si yo saco factor común x cubo me queda x cuarta dividido x cubo me da x menos 5x cubo dividido x cubo me da menos 5 entonces ahí tengo los dos términos entre paréntesis que van a ser el nuevo factor común ahora ¿ven? yo lo saco como factor común acá y lo que hago es juntar los otros dos que me quedan como un polinomio que multiplica el factor común x más x cubo o al revés x cubo más x yo lo ordené es lo mismo ¿bien? bueno ese sería factor común por grupos quizás les digo ese es uno de los más difíciles de aprender así que cuando le agarren la mano a eso estén contentos porque es uno de los más difíciles de aprender bueno después les queda el último para hacer a ustedes que ya está resuelto ahí básicamente ahí miren por ejemplo ¿cuántos términos tenemos? 1 2 3 4 5 6 términos o sea que acá podemos sacar hasta incluso 3 factores comunes vamos a ver xa 3x x cuadrado 2a 6 2x y podría decir tomemos estos tres primeros ¿cuál sería el factor común entre estos tres primeros? x x muy bien x y que me queda en el paréntesis díganme ustedes a más 3 sí más x más x a más 3 más x y acá ¿qué factor común tendría? 2 2 ¿y qué me queda en el paréntesis? a más 3 más x bien ahí está ¿ves? a más 3 más x es el factor común nuevo ahora y que está en común en los dos términos que nos quedaron saca factor común a más 3 se puede sacar factor común cada dos términos digamos o sea sería más largo pero se puede sí también podés hacer estos dos primero después estos dos estos dos más estos dos sí te va a quedar igual ustedes vieron que recién lo hicimos de dos formas distintas los factores comunes la factorización por factor común queda igual siempre termina llega al mismo resultado digamos por donde vayas llegas al mismo resultado bueno entonces nos quedaron acá x y acá 2 y en el medio nos quedó a más 3 más x ¿no es cierto? entonces nos va a quedar x más 2 entre paréntesis multiplicando a más 3 más x ya está ya lo hicimos bien trinomio cuadrado perfecto tenemos dos posibilidades a más b elevado al cuadrado o a menos b elevado al cuadrado hacerlo de esta forma y desarrollarlo así es fácil lo que es complicado es verlo desarrollado y tratar de factorizarlo de esta forma ¿bien? fíjense acá van a tener siempre como es un trinomio van a tener tres términos cuadrado entonces va a estar el cuadrado el máximo grado que va a tener va perdón no es que vaya sí o sí sea un 2 pero vamos a tener dos términos que van a estar elevados al cuadrado ya vamos a ver en los ejemplos que los ejemplos son bastante malitos bastante maliciosos acá nos damos cuenta porque tenemos el x al cuadrado y el a elevado al cuadrado pero ¿qué pasa si yo tengo por ejemplo a elevado al cubo o al cubo no a la cuarta bueno yo podría suponer que el a elevado a la cuarta es a al cuadrado elevado al cuadrado ¿se entiende? sí sí bien entonces el desafío de esto es encontrar las raíces que se llama de este no la raíz del polinomio que lo hace cero sino de dónde proviene este binomio este x más a sin el cuadrado en este caso es fácil porque lo tenemos explícito x cuadrado y a cuadrado pero ya van a ver que en los ejemplos no es tan fácil acá por ejemplo sin ver el de abajo ustedes verían x cuadrado 1 y menos 2x ustedes tienen que encontrar cuáles serían los términos x más a que serían los que yo tengo que elevar al cuadrado bueno acá está complicado hay una cosa que es muy simple si tiene un signo negativo es porque es de la forma a menos b porque de la forma a más b son todos positivos ¿me siguen ahí con ese tips? todos los signos bien todos los signos del a más b son todos positivos y del a menos b se intercalan positivo negativo positivo entonces si yo tendría que tener intercalado positivo negativo positivo quiere decir que este que está acá es el término del medio ¿ven? lo que yo tengo que hacer es encontrar estos dos términos el x y el a que sería el número le tengo que colocar el signo negativo en este caso porque ya sé que va negativo pero tengo que encontrar esa raíz los dos números que están elevados al cuadrado y ustedes recuerden que era el primero al cuadrado más dos veces o sea dos por el primero por el segundo elevado naturalmente digamos al que está elevado sin agregarle ninguna potencia más por último el segundo al cuadrado y en el caso de ser negativo a menos b sería el cuadrado del primero menos dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado los términos al cuadrado van siempre positivos y el que cambia el signo es el del medio entonces esta va a ser la clave muchas veces para darnos cuenta cuáles cuáles son las raíces el término del medio hay que ser como muy sagaz muy que hay que pensarlo bien entonces en este caso sabemos que el término del medio por el signo mismo es este de acá y ustedes me dirán bueno pero por qué el uno que que término llega a ser cómo va a ser una raíz uno si está elevado a la uno y porque uno elevado al cuadrado cuánto es uno y menos uno elevado al cuadrado cuánto es uno y menos uno elevado a la a la ocho cuánto es uno menos uno elevado a la nueve menos uno menos uno muy bien te estaba probando nada más acá solamente nos tenemos que preocupar por el cuadrado porque es un cuadrado esto bien entonces uno elevado al cuadrado te da uno bueno entonces sabemos que el polinomio del que proviene esto es x menos uno al cuadrado por qué menos porque tiene este signo menos acá por qué x porque el x cuadrado proviene de la raíz que es x este sería la raíz sería el número al que yo elevo al cuadrado y el menos uno porque proviene del uno elevado al cuadrado la comprobación la hacemos con el tercer término que es el del medio que es dos veces el primero por el segundo dos veces el primero que sería x por el segundo que sería menos uno entonces me queda menos dos x ven ahí está abajo hecho eso comprueba que es x menos uno todo elevado al cuadrado ven podría ser al revés por ejemplo uno menos x elevado al cuadrado en cuál término lo podríamos ver nos daríamos cuenta en el primero no porque está elevado al cuadrado acuérdate que un número negativo cualquiera sea así sea una letra elevada al cuadrado da positivo entonces ni en el primero ni en el tercero lo veríamos en cuál lo veríamos en el segundo y el segundo que es dos veces el primero por el segundo está bien si el primero supónganse fuese uno y el segundo menos x no habría diferencia porque el uno multiplicado todo esto es uno y el ax es la que aporta el signo negativo fíjense ¿lo ven? ¿entienden lo que les digo? ¿no? más o menos más o menos está complicado bueno no se hagan problemas vamos a verlo acá entonces a ver se pasa se convierte muy feo entonces no lo puedo bien yo tengo esto esto lo voy a dejar por acá arriba vamos a ver el de abajo nada más entonces bien este sería el cuadrado se quedó en el pdf bueno bueno ahora se lo paso ahí está bien bien entonces tenemos estos tres términos para que lo vean mejor yo se los voy a ordenar porque si no siempre nos complica si no está ordenado este término va a pasar al medio bien nosotros hemos llegado a la conclusión de que la raíz la primera raíz es x tenemos x cuadrado entonces la primera raíz digamos de la que está compuesta nosotros tenemos que llegar a esta respuesta x más o menos a elevado al cuadrado ese sería nuestro objetivo final llegar a esa respuesta ¿cuál es x? x acá equivale exactamente a la x y ¿cuál sería a? el 1 ¿bien? no entiendo ¿cómo sabemos que x y 1 son las raíces? no, no entendí eso perdón bueno porque vos tenés tres términos y vos tenés que llegar de esto a esto tenés que como transformarlo transformar lo que pasa es que se trata de eso justamente de factorizar este término lo tenés que factorizar en esto en una forma que es igual a esta acá porque tiene justo los mismos nombres pero ponele que acá no le ponga x que le ponga y y más a al cuadrado o sea raíz 1 más raíz 2 elevado al cuadrado ¿te acordás cómo nos daba la respuesta de esto? era la primera raíz elevado al cuadrado para que lo voy a sacar porque si no me va o sea aquí no tiene que quedar un término así y más a al cuadrado más para dos veces la primera raíz por la segunda más la segunda raíz al cuadrado ¿ven? esto es lo que tenemos que nosotros lo tenemos de esta forma y lo tenemos que llevar a una forma similar a esta ¿ven? tenemos una raíz y otra raíz o sea las raíces van a ser los términos que van a estar elevados al cuadrado ya vamos a ver alguno más complicado por eso les digo estos son bastante simples incluso pero tenemos que darnos cuenta cómo identificar cuántos términos tenemos en total acá tres términos bien vamos a trabajar sobre los tres términos veamos ¿cuáles de los tres términos están elevados al cuadrado? el primero el primero seguro x y de los otros no está muy claro a ver yo les digo menos dos x puede estar puede ser ese el resultado de elevar al cuadrado algún número no porque ya al tener la x y no tener un cuadrado a no ser que yo les diga raíz cuadrada de menos dos x pero bueno es muy improbable ¿qué pasa del 1? el 1 ¿puede ser un número elevado al cuadrado? sí 1 al cuadrado ¿cuánto da? 1 entonces nuestras dos raíces descubiertas para formar este binomio este que está acá son x y más 1 en este caso ¿pero qué pasa? al contener el signo negativo de acá yo tengo que cambiar los términos de esto y poner x menos a perdón y menos a porque acá en el medio me cambiaría el signo es intercalado empezando por el signo positivo intercalado negativo y positivo ¿ven? entonces lo que debo hacer es identificar los dos términos que se estén elevando al cuadrado hoy Sofi bueno lo vas a poder ver en el video aunque no esté tan copado pero bueno después igual yo les paso ah les pasé por el grupo de Whatsapp unos videitos sobre factorización que están muy buenos porque ni siquiera vamos a llegar a terminar hoy mirá la hora que es de los tres términos tengo que evaluar cuál de los dos son los que están elevados al cuadrado una vez que los identifique tengo que identificar la raíz a la que está elevado al cuadrado y tengo que ver si satisface esto x más a o x menos a elevado al cuadrado como lo lo compruebo con el tercer término porque el tercer término me habla de dos veces el primero por el segundo ¿ven? ahora van a ver algunos ejemplos mira si igual ahí entendí mejor gracias ¿en serio? que gran si 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 excelente acá están mirá fíjate 4x cuarta más 20x cuadrado más 25 lástima que están ordenados acá pero este está ordenado el de abajo no está ordenado fíjate primero tenemos tres términos listo ya está tres términos el primer objetivo o primer tip ya está pasado digamos la primera prueba segundo los signos son todos positivos o sea que esto va a ser en los términos de x más a o x más sí un número ¿está bien? va a ser positivo ahora identifico las dos raíces de los tres términos fíjate 4x a la cuarta de qué provendría si fuese un número elevado al cuadrado o si fuese todo un término elevado al cuadrado y proviene de 2x cuadrado ¿por qué? porque si yo a esto lo elevo al cuadrado me da 4x cuarta ¿ves? y acá tengo un número esto es fácil verlo es fácil ver que este número es el número elevado al cuadrado la raíz porque en general si no tiene término literal no podría ser el término del medio en general no siempre es así pero en general es un tip que te doy otro tip cuando hay uno un número uno generalmente ese es una raíz que es ya sabemos que uno al cuadrado es uno entonces fíjate mi término mi primer término del binomio sería 2x cuadrado acá ya no es x solo es 2x cuadrado ese sería lo que nosotros conocemos como x en el x más a ¿está bien? y el segundo término es 5 porque 5 al cuadrado es 25 ¿qué hago? identifico la raíz de la que proviene el 25 el 25 es un número elevado al cuadrado ¿cuál es ese número? 5 el 4x a la cuarta es un número elevado al cuadrado o es un monomio elevado al cuadrado ¿cuál es el monomio del que proviene? y 4 proviene de 2 al cuadrado y x cuarta proviene de x cuadrado ¿me siguen por ahí? nos falta comprobar la última parte que lo hacemos con el tercer término con el del medio ¿se acuerdan cómo era? dos veces el primero por el segundo ¿y yo qué hago? le pongo 2 por paréntesis el primera de las raíces que al ser positivo no importa cuál es 2x cuadrado en este caso por la segunda raíz que es 5 entonces 2 por 2 4 por 5 20 x cuadrado y ahí está este término me comprueba que la primera raíz es 2x cuadrado y que la segunda raíz es 5 entonces para factorizar esto en los términos del trinomio cuadrado perfecto ¿qué hago? la primera raíz más la segunda raíz al cuadrado sí ahora sí entendí muy bien muy bien vamos a ver el el de abajo está bien carnicero el c pero se los dejo ahí para que lo vean vamos a ver este fíjense yo tengo tres términos ya les dije donde hay 1 el 1 es una raíz ya sabemos que 1 es la raíz y fijémonos en los otros 2 uno tiene al cuadrado y el otro no es fácil darse cuenta acá y encima el que no tiene cuadrado tiene un signo negativo que es el que el término del medio chau ya sabemos entonces nuestro binomio sabemos que va a ser con signo negativo x menos a bien vamos a ver cuál es el x listo el otro término que me quedó 36 x cuadrado de qué raíz proviene de 6 x o no es como si yo le hiciese raíz cuadrada a todo esto y ahí me aparece la 6 x el 1 proviene de 1 al cuadrado y lo que tengo que hacer es comprobar ahora nada más 6 x por 1 por 2 no sé qué dice ahí 6 por 2 x por 1 no es 2 por 6 x por 1 pero hay uno negativo porque es el término este no importa yo lo que tengo que averiguar es el valor porque este es menos 1 no es 1 es menos 1 este es el que le da el signo negativo 2 por 6 x por menos 1 cuánto es 2 por 6 12 12 x por menos 1 menos 12 x y ahí está entonces esto comprueba que las dos raíces son 6 x y 1 en el paréntesis en mi binomio tengo 6 x menos 1 al cuadrado ¿ven? ¿se entendió? ¿está ahí? Sí, sí Sí, profesor el cuatrinomio cubo perfecto se lo voy a dejar para que lo vean ustedes ah, hay más ejercicios ahí, véanlos enrosquense búsquenlos si tienen miren acá que yo les he miren que bueno que bueno no soy buen profe pero soy buena persona no sé qué prefieren ustedes por ahí prefieren una mala persona pero mejor profe fíjense acá les marqué las raíces que yo detecté y acá les pongo el signo ¿por qué? porque yo veo que hay uno de los tres términos que tiene signo negativo ya sé que en el binomio va a ir signo negativo acá detecto un signo negativo y me he equivocado y le he puesto signo positivo ¿ven? ahí, está mal es signo negativo cuando hay uno de los signos que es negativo el binomio lleva signo negativo y recuerden que cuando el signo el término que tiene el signo negativo es el término del medio o sea que es la no raíz las raíces son los otros dos términos ahí es más fácil darse cuenta porque vos sabés que el 4 es raíz y el 9x cuadrado es raíz o sea no es eso es raíz es al cuadrado es la raíz al cuadrado si 9x cuadrado es un número al cuadrado ¿de qué proviene? de 3x y 4 proviene de 2 y ya tenés 3x más 2 acá en realidad sería en menos al cuadrado ¿ven? cuatrinomio cubo perfecto esto es lo mismo es un binomio pero en vez elevado al cuadrado al cubo ¿y cómo se resuelve? se resuelve con ¿cuántos términos? con 4 cuatrinomio cuatro términos 1, 2, 3, 4 acá tenemos dos términos que son las raíces elevadas al cubo ¿bien? y los otros dos términos son tres veces el primero o la primer raíz elevada al cuadrado por la segunda raíz y el segundo término es también tres veces o sea un 3 el primero o la primer raíz por la segunda raíz elevada al cuadrado en los dos términos del medio que no son justamente estos son estos dos que están acá yo voy a tener las dos raíces intercaladas en una va a ser la primer raíz al cuadrado y en la segunda va a ser la segunda raíz al cuadrado cuando hay una raíz al cuadrado la otra está elevada a la 1 y va a tener un 3 por delante digamos sería tres veces la primer raíz elevada al cuadrado por la segunda fíjense acá más tres veces la segunda raíz por la primera elevada al cuadrado acá también hay otro error acá tenía que ir el 2 acá queda así tres veces 2 elevado al cuadrado a ver cómo sería acá vamos a ver este tres veces porque la primera raíz es 3x 3x elevado al cuadrado por 2 no es cierto sería 3 por 2 6 y 3 por 3 9 6 por 9 54 y x al cuadrado perfecto esto está bien vamos a ver este cuál es la otra raíz la raíz es 2 porque 2 8 es 2 al cubo 3 veces el primero que el primero es cuánto 3x por 2 al cuadrado 3 por 3 9 2 por 2 al cuadrado son 4 4 por 9 36 x el 2 ese no va ese 2 tendría que ir ahí bueno ustedes van a saber hacerlo bien ya saben este está el 2 está de este lado tendría que ir acá bueno en este caso el tip es muy parecido al anterior en vez de tener 3 términos tenemos 4 tienen que identificar las 2 raíces que están elevadas al cubo bien cuando identifican la raíz las 2 raíces elevadas al cubo la comprueban con los números de adentro digamos los dos términos que quedan los dos términos que quedan serían dos veces el primero al cuadrado por el segundo y el otro es dos veces el primero por el segundo al cuadrado lo comprueban con estos dos vamos con este miren el de abajo al cubo podría ser o este o este o este bueno este elevado al cubo está complicado este y este tampoco podría ser porque es el cuadrado listo ya tenemos el x el x sexta nada más este es una raíz ¿cuál sería la raíz de de este término del x sexta x cuadrado no es cierto porque si yo lo elevo al cubo potencia de potencia hace que se multipliquen los exponentes entonces me queda aquí sexta si no hagan una cosa ponganle raíz cúbica de x a la 6 raíz cúbica de 6x a la 4 raíz cúbica de 12x a la 2 y raíz cúbica de 8 raíz cúbica de 8 te da 2 y x a la 6 te da x2 de raíz entonces yo supongo que como tiene signos negativos supongo que el binomio es x cuadrado menos 2 elevado al cubo lo tengo que comprobar con los dos términos que están en el medio acuérdense tres veces el primero al cuadrado por el segundo tres veces el primero al cuadrado que es x cuadrado elevado al cuadrado por el segundo que es 2 3 por 2 6 6x cuarta ven lo que pasa acá la raíz de menos 8 es menos 2 acá tendría que ir un menos 2 este es positivo más tres veces el segundo al cuadrado por el primero acá invierten el cuadrado en este es el primero al cuadrado y en este es el segundo al cuadrado el primero cuánto es x cuadrado acá no lo toco pero el segundo que es menos 2 lo pongo al cuadrado ahí sí entonces 3 por 4 me da 12 x cuadrado y ahí está comprobado cuando lo vean se van a dar cuenta que es fácil fíjense acá de estos cuatro términos ¿cuáles podrían ser raíces elevadas al cubo? ¿puede ser 9m raíz elevada al cubo? no porque la m no está elevada al cubo claro el 3 sí el 9 sí porque podría ser 3 pero la m no está elevada al cubo entonces desechamos ese término ¿este término podría ser una raíz elevada al cubo? no tampoco tampoco bueno el 9 tampoco porque no es 3 por 3 9 3 por 9 27 no es ni siquiera 9 acá el 27 sí podría ser 3 al cubo pero el m no 27m cubo ¿puede ser una raíz elevada al cubo? sí y 27 es 3 al cubo y m m al cubo perdón es m la raíz entonces acá me falta el signo no le he puesto los signos a las raíces ¿eh chicos? a ninguna se la he puesto bueno acá sí por acá le falta el signo a la raíz es menos 3m la raíz y 1 sería la otra raíz porque 1 al cubo ¿cuánto es? 1 y listo y se acabó y ahí tienen 1 menos 3m al cubo solamente habría que comprobar que estos dos den 3 veces el primero al cuadrado por el segundo y el otro de 3 veces el segundo al cuadrado por el primero eso lo comproban ustedes este para que no quiero mostrarles las raíces ahí x cubo menos 3x cuadrado más 3x menos 1 ¿cuáles son? ¿cuáles podrían ser las raíces de acá? y x al cubo y menos 1 claro en realidad la raíz el término es x al cubo pero la raíz de x al cubo ¿cuánto es? claro bueno si x la raíz sería x bien y de menos 1 sería menos 1 entonces vos tenés que comprobar que x menos 1 al cubo es todo esto ¿qué te falta averiguar? esto 3 veces el primero por el segundo perdón 3 veces el primero al cuadrado por el segundo ¿cuánto era el primero? x 3 veces el primero al cuadrado o sea x cuadrado por el segundo ¿el segundo cuánto es? menos 1 menos 3x cuadrado ahí te lo comprueba vamos al otro 3 veces el segundo al cuadrado o sea menos 1 al cuadrado que te queda 1 positivo por el segundo que es o por el primero en este caso que es x 3x ahí está comprobado ¿ven? ¿se entiende? se entiende, profe sí, se entiende el último este sí es complicado el cuatrimonio de un cubo perfecto es complicado ¿están viendo el apunte? sí sí ¿y cuál lo hice recién? el D le hice ¿no es cierto? vamos a ver el E el apunte en el E este que tengo acá ¿alguien lo puede leer? ¿cómo es? ¿cuándo terminamos? ¿alguien puede leer el E? 27 más 36x al cuadrado más 54x más 8x al cubo me parece perfecto ¿cuántos términos hay? 4 4 son pares o sea que podría ¿por qué les digo esto? porque después cuando le demos en un examen factorizar no le vamos a decir factoricen por cuatrinomio cubo perfecto le vamos a decir factorice vos podés usar cualquier método de factorización ¿entendés? entonces tenés que darte cuenta vos cuál método usar mejor en este caso al ser 4 podemos usar cuatrinomio cubo perfecto también podríamos usar factor común por grupo sí pero bueno en este caso se nos da mejor este ¿bien? detecten las raíces ¿cuáles son las raíces de este? 27 y 8 no las raíces acuérdense esos son los términos la raíz cúbica de 27 ¿cuánto es? 3 bien entonces 3 es una de las raíces fíjense los signos pará fíjense los signos positivo o sea que el binomio va a ser positivo x más a elevado al cubo ¿bien? ¿y cuál sería el otro término del cual vamos a extraer la raíz? ¿el segundo el tercero o el cuarto? el cuarto el cuarto porque es el que tiene el x al cubo entonces ¿cuál es la raíz que sale de 8x cubo? 2x 2x perfecto entonces nuestro polinomio debería ser nuestro binomio debería ser 2x más 3 al cubo hay que comprobarlo hay que ver si estos dos términos cumplen con la ecuación de 3 veces el primero por el cuadrado al segundo y 3 veces el cuadrado al primero por el segundo ¿bien? lo comproban ustedes vamos a este último ¿cuáles son las raíces? pero la raíz no los términos díganme la raíz x y 1 x y 1 perfecto perfecto ¿ven? así se identifica un trinomio cuadrado perfecto un cuadrinomio cubo perfecto ¿bien? después nos queda bastante la verdad que creí que íbamos a llegar mucho más pero bueno no sé capaz que el miércoles le metemos un poquito más de onda ya les aviso si el miércoles lo hacemos desde las 3 y media de las 4 porque también ¿saben qué? quiero que veamos ejercicios de un examen bien bueno el aula tiene recontra reclara podría venir a dar clase vos el aula entonces un capo nos vemos entonces el miércoles yo les estoy avisando esténse atentos ustedes podrían a partir de las 3 de la tarde por ejemplo yo sí bueno porque tendríamos que terminar de ver esto que son 4 casos de factoreo más y hacer ejercicio a mí se me complica no tener un pizarrón porque en el pizarrón lo hago rápido ustedes lo podrían ver rápido pero no tener un pizarrón se me complica pero así que vamos a ver si empezamos 3, 3 y media ¿sí?